...por los rincones, temeroso que alguien la vea, platicada con los ratones, la pobre muñeca fea, un bracito ya se le rompió, su carita está llena de oñir, y al sentirse olvidar que lloró, lagrimitas, muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, paquitas, no entiendes, no entiendes, no entiendes, mis amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en este rincón? Nosotros no somos así, te quieren el escono y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, ¡Gracias! 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 Ha de ser lindito porque siempre habla inglés, amar de ser fueritos y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó su pistola, se instruyó el sombrero y me dijo a zona. Ahora en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!